Sí, así es, totalmente satisfechas, contentos. Bueno, lo logramos, realmente es una satisfacción muy grande. Y bueno, no solo para mí, sino para todo el equipo, digamos. Somos un equipo grande de los que se nos ven, los que estamos al frente, pero bueno, tenemos mucha gente por detrás, que sin ellos no hubiéramos llegado al objetivo. Así que bueno, muchas gracias a ellos, al Intendente por haber confiado en mí desde el principio. Yo empecé como asesor técnico de la municipalidad. Bueno, después me dio la oportunidad de poder formar parte de su equipo de trabajo y de funcionarios. Y bueno, y después la confianza para darme la responsabilidad de hacer la conducción técnica de esta obra, que es la obra más grande que se hizo en los últimos años acá en San José. Así que bueno, totalmente agradecida. Espero haber cumplido y haber, sobre todo, cumplido con las expectativas, no solo del Intendente, sino de todos los sanjoseños. Así que bueno, repito, muchas gracias. Y bueno, felices, felices de haber llegado a la meta. Ahora, ¿qué se le dice a la comunidad sanjoseña que se le está entregando esta hermosa plaza? Bueno, sobre todo que es de ellos, se la entregamos, esta es la noche que muchos estaban esperando. Ahora queda en manos de ellos, espero que la cuiden, que la disfruten, que la disfruten respetuosamente, que puedan disfrutar de todos sus espacios, que tengan respeto por los monumentos, por las obras que dejamos acá, que cada una tiene un sentimiento especial, que integra todas las, por ahí, todas las partes de la sociedad, ¿no es cierto? Acá tenemos el monumento a Malvinas, por el otro lado de la plaza tenemos la pacheta de las comunidades originarias. Pronto va a ser el monumento al productor, al trabajador. Así que bueno, creo que tratamos de integrar y que todos tengan su lugarcito acá en la plaza. Usted decía el otro día que a lo largo de este mes y hasta llegar a la fiesta de Zanonque se van a seguir agregando sorpresas. ¿Cuáles se puede saber algunas? Sí, tenemos preparadas, como vos decís, varias sorpresas, no solo en la plaza, sino también en lo que es el entorno, iluminación ornamental en lo que es el santuario y el municipio. Por otro lado, el paseo de la identidad, que es un paseo donde se va a contar toda la historia de San José, las cosas importantes que tiene el pueblo, que es muy exenso, pero tratamos de resumirlo en 12 paneles. Y bueno, como te decía también, el monumento al productor. Así que bueno, si Dios quiere para agosto, ya vamos a estar dando todas estas nuevas sorpresas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la cobertura durante toda la obra. Así que bueno, gracias por contarle a todo el pueblo lo que se estaba trabajando y el duro trabajo que se estaba haciendo acá en la plaza.